Hola, yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas huambras, y que los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas, ay ya me voy, me han de querer las lindas, no, no, yo soy el Michi, tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adú, tu parcero, tu bodin, tu compañero de vida, ya sabes, un suliman mas, pero que me gusta leer, me gusta ilustrarme, saber de donde venimos, que procedimiento tenemos, en que planeta vivimos, quienes son los que se aprovechan de todo el esfuerzo del humano, y para eso que mejor que los libros, los físicos, no esa cosa superficial que te sintetizan, lo que vos quisieras aventurar, reconocer, y para eso estamos aquí, aquí en la, desde Acasito, del Arco de la Reina, más de Acasito, como que te vas a la 24, se llama aquí la librería, Uiñay, 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 ¿qué quiere decir? Nacimiento, nacimiento, eso, estamos constantemente naciendo, las culturas siempre estamos renaciendo, ahora con la globalización ya no hay culturas particulares, pero nosotros hay que distinguirnos con la lectura, y vengan acá, que ofrecen de todo, y de lo más barato, ni idea tienen, así que el que ya no quiere leer, no es porque ya no quiere, pero están aquí invitados, y si coinciden, oye la música, hay artistas en vivo, y ya, y yo también ya voy a hacerles alguna guaragua, y quiero que la gente estemos bien, un abrazo, cuidémonos, y ahí estamos, un abrazo, un abrazo, gracias.